El izagot pa, y la bombita, el mejor Ah, perro se la quebró No importa, yo voy a Tuffy, ok Eh, sí, este Pues sí, sí traigo una oda Y traigo la bombita, el mejor Ay, vete a la burger pa' se bajó a ese güey de una piña Ok, el de la silla Está potente, eh, así que hay que Quebrárnoslo antes de que ataque, güey, porque Está impotente Men, lo estuneó tarde la cosita esa, no pasó nada, men De hecho, Kana está muy rota, pa Mira nada más cómo me baila el perro Nivel muy difícil, la verdad Nivel increíblemente poderoso, pa, muy difícil Por su pollo Cine Auténtico cine de nivel, pa, buen nivel, papi Vuelo sin retorno ¿Qué habrá ahí, güey? Uy Uy ¿Qué hay sin rasgos? Uy, yo no tengo equipo Ok, el poder de las focas Es bastante notorio, men Pero mi mamitama, pues se rifa un poquito más, ¿sabes? Desapareció de repente el perro este Que estunea a blancos, men Se las bajó de los colazos, pa Así es esto A veces tú les traes counter, güey, ¿sabes? O sea Así es esto, papi ¿Tú guí? Ay, mira un reno, pa El lengüetazo y un delfín Enemigos muy fuertes, eh Si no trajera cosas anti-sin rasgos, pa Enemigos muy poderosos, definitivamente, pa Lástima que los vengo a rushar, hermosas Lástima Uy, es una pena No, no, no Qué fina Me dan mucha pena en inclusivo Mucho pena Me dan, ajá Wow Ahí está, papi Ahí está Otro nivel rushado, pa Yo no sabía que iba a venir, pa Tuve fe Siento que pierde un poquito de su encanto, men Venir sabiendo lo que viene Ya no voy a venir sabiendo lo que viene Pero ahí va uno, pa ¿Ves? Te dije que hoy nos pasábamos tres Ahí va uno Ahora me debería meter aquí a Termas del Terror Para pasarme el que sigue Baño eléctrico No voy a ver qué hay, güey No, porque siento que pierde el encanto, papi Siento que pierde el encanto Voy a ir con este equipo, men Que según yo gana a todo, men Excepto porque hace rato perdí Entonces no gana a todo Pero bueno Sí tiene Q1, ¿verdad? Sí, perfecto Ah ¿Puedo huir? Satisfaction Ay, de repente ya traigo cosas muy buenas Para con crítico Y no vi que venía totalmente Bando, o sea Nada más vi que salían estos primeros Y dije, bueno Nos ponemos un poquito de crítico Así que me puse un poquito de crítico, men Tampoco tanto Si te fijas Entonces, bueno El ninja la revienta, eh Así que en cualquier momento Viene un Henry, güey Bueno, traigo una cara Y estamos bien Viene un Henry Cree que se cree muy chingón Porque nos puede dormir Duérmeme esta Henry Eh, preciosa Ok Ahí llegó la La Cassie Así que Cassie no puede ser dormida Entonces vamos a reventar, creo yo Dale al pescado, güey Nuestro Lo veracruzano Siempre los enemigos más fuertes Para que nos podamos encontrar Una foquita Una foquita Voy a quitar el por dos, güey Porque me marea, la verdad Yo no sé tú, güey Pero a mí me marea que vayan muy rápido No estoy acostumbrado a tanto, güey Oye, ¿y Cassie? ¿A poco estunearon a Cassie? Sí puede estunear a Cassie Henry, güey Qué bestia No sabía O es por el rango, men Siempre ha podido estunear a todos, men ¿Será por el rango? ¿Fonos puede ser estuneado? Sí Es por el rango, güey Que no lo está estuneando Wow Cinema Del perro Ok Aquí Fonos Sigue sin estar estuneado Cassie también se mueve Perfecto Yo diría que ya, ¿no? Henry está contereando bien cañón A la pobre de Cassie, güey Henry Henry se está quebrando a Cali Allá atrás, güey Dale Henry Basado A ver Perfecto A puro letrerazo chido Eh Bueno, ponémosle por dos, papá Ya me desvareo Ya, ya, ya Solamente mi hipopótamo Paícas No se mueve casi nada, güey Métele crítico, papi No tenemos todo el día Men, todavía me quiero pasar Otros dos de esos, güey Es que se les olvida, güey ¿Cómo se les deben olvidar Que meten crítico, güey? Son unos tontos Ah, no he puesto más letreritos Perdón, señor letrero ¿Tú qué? Se les olvida, güey Y se les olvida la de hacer crítico Mira nada más el ninja todo puñeto Gracias Se acordaron, gracias Seguimos llevando letreritos, pa Son muy buenos Muy buena unidad Grandiosa unidad Perfecto Perfecto Vamos al que sigue Cansa, güey Es que de repente que te pongan Full metal y copa Es pesado, ¿sabes? Es pesado Arroyo viviente Ya ni sabía leer Ya ni sabía leer Vamos Vamos con el equipo Que se pasa todo Arroyo viviente Irviente, perdón Ya no sé leer Uy, mira un carpi Traigo a la legendaria Perfecto Ese güey se revienta Lo que sea de una pisada Así que conviene Ir tirando estos gorditos En lo que haga Yo creo que mejor un A ver Quitamos el por dos, güey Porque yo conozco a este tipo Está de mente Un izanagi Creo que me conviene más Intentar quebrármelo, güey Que intentar dormirlo Porque dormirlo Se va a despertar, ¿sabes? Entonces creo que Prefiero intentar quebrarlo Ok Buena Viene otro carpi Nada más quiebrense uno, güey Para poner a la que baile Y ya reventar Ok, no se lo quiebran Gracias Gracias por tanto Dale, mi amor Dale, bebé Sa, sa, sa No le dio a nada Bueno, sí le dio a lo Es que se están moviendo, güey Rápido Lo quería salvar de ese ataque, güey Pero bueno, ya Ya está la que baila, guachira Bailó otro carpi Según yo, este nivel Era de esos donde Cuando te quebrabas un carpi Salía otra cosa, ¿eh? No salió nada No salió nada, güey Ok Me estoy preocupando un poco, men Porque no creo que eso fuera todo, ¿eh? No creo que me vaya a decir Ya es toda, güey Ah, mira Eh, no importa Yo guapo Sí, no son enemigos tan allá De repente parecía que el boomboot metía crítico Bueno, no fue el boomboot Fue carpi Ok, y ahorita que llegue mamita mapa Los vamos a controlar bien Nada más espero que llegue Antes de que se quiebren a la legendaria O a Lizagot Quiero que me bajé un carpi Ya llegó, ya llegó, se acabó Ponemos el speed A los speed Ahí está Se acabó, se acabó Ese estaba fácil, ¿eh? Ese estaba fácil nada más porque traía la legendaria Buena Arroyo serviente Buena Ya me cansé, güey Me duele la garganta Tratamiento mineral Vamos Mina De mineral, ¿sabes? Así que Enes Porque trabajan en Jeje Mi compa Peor me callo, güey ¿Tuki? ¿Quién trabaja en una mina? Qué tonto, güey Ay, no, vete a la burga Nada más me da miedo de si es de esos niveles Para donde si te rompes una pared te carga la burga Oh, ya entendí Cada vez que te rompes una pared sale un puerco de estos, guachín Haz con ponos Hay que irlos pokeando Cada vez que te quiebas una pared sale un puerquito de estos, guachín Y son imparables, güey O sea, es parte de la vida, guachín Tuki, tuki Supongo yo que tendrán mucho ataque de área, guachín Pero me van a pelar la... Oh Hijo de puto Creo que cada vez que lo empujas te rebota, eh Si no me acuerdo mal de estos ancianos Para cada vez que los empujabas te rebotabas Hmm Bueno, pues bajados, papis No tienen nada que hacer Murosos, ancianos, decrepitos Y además están ocupando Se quebraron al... Al legendario, eh Pero ya estoy en la base Pip, pip, pip Ok, y se quebraron todo Pero solo quedaron dos, ¿papas? No aguantaron tanto la fuerza bruta que les aventé Así que, bueno Tiramos a la que baila Un mensajerinho Otro mensajer... Me está llevando la tienda Mira, güey, esto se va a tardar un montón Así que vuelvo en media hora Esto se va a tardar un montón, güey, ahorita vengo Ok, ya cuando se ciclea a Fonos y a Lizagot, güey Ya se tardó nada, pa Muy bien, muy bien, buena Ladrillo, perfecto Escoria jabonosa Imagínate, güey, que te van a insultar, güey Y te dicen escoria jabonosa A ver, escoria jabonosa Me suena que... Y ahora sí son nes, ¿no? No me sonaba nada, la verdad O sea, ¿quién sería? Henry, tal vez, güey Porque está en el agua, men Y hace como jabón, no sé Uy, aquí era para escuadene, eh Ok Esos changos me dan miedo Así que voy a ir con una mamitama De chill Ahorita que llegue mamitama De chill Tiro un Fonos De chill ¿Tú qué? Perfecto Ahora tiro un izanagipa Para que llegue y reviente ya Perfecto Y ahora tiro a la legendaria, güey Para que baile Perfecto Oye, mamitama era legendaria No, ¿verdad? No, 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 no Podría ser, eh Mamitama está muy rota, güey Está rotísima Otra vez el loco de la silla, pa No pasa nada, pa Yo también tengo una silla, de hecho Él se cree muy poderoso, men Porque tiene una silla Pero yo también tengo sillas, güey O sea ¿Tú qué? No sé qué se cree, güey No sé Ay, el puerco este Calma, 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 calma Vamos con calma, papi Porque este desgraciado revienta No, ya me durmió, güey Si mamitama no lo ponen Buena mamitama, buena, buena, buena Pero solamente necesitamos Que lo mantengas ahí, nena Enloqueciclo algo más De haber sabido No me gasto la legendaria, güey De haber sabido Me la guardo, men Para estunearlo al puerco Literal Porque es un puerco Ya fue Ya fue Ya fue No me da tiempo A ciclar nada Ya fue, papi A menos que se lo quebraran Güey, de daño No creo Se está cerrando el juez Ya viene el puerco, men Vamos con calma Quítame el speedway Que me mareo A ver ¿Por qué gritaba? Rápido el puerco, güey Órale, perro Puerco del grado Maldito Te voy a hacer ¿Cómo se llama, güey? Carnita Men, quiero comer carnitas, güey Así bien Hace que no como carnitas, güey Por culo Nada más, güey Por no ir a la tienda de carnitas ¿Cómo se llama? ¿Sí se llama carnicería Las carnitas? Sí, sí Bueno, no No es cierto, men Donde yo vivo, pa La carnicería Es donde te venden carnes Así de que chorizo Ay, me voy a quebrar el puerco Ya, güey Perfecto Donde te venden carnes Es de bistec Y eso, ¿sabes? Pero hay otro lugar Que se llaman carnitas Y ahí venden específicamente carnitas ¿Sabes? O sea, no son Aquí es como que No, 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 no No te confundas Pedazo de animal ¿Cómo van a ser lo mismo? Señor Pero los dos son carne No te confundas Escoria Escoria jabonosa No te confundas Las carnitas son tan god Que necesitan su propio puesto, güey Carnitas Panchito Así se va a llamar la carne No te confundas, güey Es para Quedar bien con la gente Para así que Ah, yo también me llamo Panchito Y va Panchito, güey A comer carnitas, güey Y una coca Veinte pesos la coca Hijos de Venden a veinte pesos Una coquita, güey De seiscientos O tal vez hasta de cuatrocientos, güey No sé Yo por eso tomo agua, güey Como los perros, así Soy fit Yo tomo agua, güey Como perro Ok Siguiente nivel Siguiente nivel Un delfín Tuqui Mi papá, güey Mi papá decía ¿Qué es esto? Comida de perra No me acuerdo Que día dijo, güey Que día dijo algo así, güey Mi papá Todo basado Yo de inga Tu roguia, güey Pero no era algo feo, güey O sea, nada más estaba enojado Con mi mamá O sea, yo sé que tú vas a decir Ay, eso está traumático, carnal No, eso ya estuvo chistoso, papá Tú date por espalda Tú estoy traumado, güey Este moretón que tengo aquí No, no es cierto Ay, 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 ay ¿Qué estaba chistoso, güey? A veces estaba A veces Porque no siempre Porque muchas veces no Pero a veces mi papá y mi mamá Se peleaban en chistoso, ¿sabes? Así de peleas de bromita, güey De bromita Y así, ¿no? Y entonces mi mamá Pero camina bien Es que mi papá no camina Grande, mi papá ¿Tuki? Oye Hay 47 millones de delfines aquí, güey Me está El co, el co, el co Antes de que se me olvide, güey Quiero que ni le daba a nadie Grande, co Sí, mira Porque ya se le iban a bajar Men, esto va muy recio, pa Si alguien se marea Pues ni modo, por güey Así es la vida, pa ¿Tuki? Creo que sí gano, eh Porque nos estamos metiendo En el punto ciego A cada rato, men Y todos los mensajeros Son mucho daño, pa Y Kankan Se está ciclando bestias Y... Y ajá Y yo quiero mucho a mi papá Y a mi mamá Y al gato Al gato también Mi chihuante, quiero Hace rato me mordió el güey, men Así me quiere él, güey Así me quiere, ¿sabes? Así me pide whiska, pa Viejo perro Así me pide Ah, ya me cansé, güey Me duele la garganta, men Ya bajense Men, Fonos no llega, pa O sea, está rifándose más Kankanian, men Buena, Fonos, buena Sí me gusta, Fonos Que me silencies, güey Abrázame fuerte, Fonos Cállame Cállame a besos Tuki Ahí va de nuevo Y a Izagot, men Que creo que a Izagot No lo empujaban tan fácil Hace rato, pa Y aparte puedo clavar el coque Es mucho daño Ah, ya, 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 ya Se acabó el nivel, banda O sea, qué buen nivel, eh Si no estuviera todo enfermo Men rushando Lo habría disfrutado, pa Pero no Fue demasiado rápido, pa No lo pude disfrutar Cocción letal Ah Todavía me falta rescate... Ah, no Ya rescaté a este Sí es cierto, güey Nada más que no lo he jugado Esto huele a ángeles, men Ah Qué listo que sos, Orlando Sí, banda Efectivamente eran ángeles Tuki Los ángeles azules Efectivamente eran ángeles, papi Ahora Eh, pues creo que lo de la oleada No va a ser problema, men Porque puedo tirar al Izagot Tranqui Y Kankan, de hecho Tanqueó un montón de oleaditas, pa Ok, llegó este puerco Eh Le tiro el coo, ¿no? Por si acaso Perfecto Para que se ponga en el rango Del Izagot, güey Voy tirando la legendaria Ah, ya fue Pero eso no va a ser lo único Ahora tal vez sí salgan los ángeles ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, perro? Nah Yo ya les cego este pedo Ahí hay ángeles, güey Aquí ocupaba el coo Aquí sí ocupaba el coo Ni moro Igual creo que esto está Extremadamente fácil, la verdad Tuki Perfecto Y... Rushado Rushado Bien, bien Esto estaba fácil El güey El güey con las legendarias Con los legendarios Sufonos Mamita Estaba fácil Buen nivel, eh Fácil 30 Me aventé dos, güey Ya me cansé O sea, todavía me quiero aventar otro Pero ya me cansé, güey Temas de isla sin viento, güey Uno más, va O un último nivel Y ya 20 minutos, güey Cállatelo Seco Puerto estrecho ¿Y qué es eso, güey? Ay, Dios mío Bueno Se ve fácil, ¿no? Ese güey con 20 focas Se ve fácil Fácilito Ok, vamos así Tuki Ah, sí, sí, sí Fácil, regaladísimo Mira nada más Tuki Esta va a dormir a las 20 focas Ay, pero el marciano no se va a dormir, güey Bueno, lo voy a dormir a piña El marciano se va a dormir Voy a quitar el speed up Esto es una pasada de lanza Pá, lo estoy reventando Pobrecito Mira las focas todas mimidas Y ese güey Cada vez que le pego Lo empujo Nah, vétala, güey Un poquito shetá, güey Un poquito Toma, cóper No llegó No alcanzó a llegar ni al có, güey Pobrecito el puchayno A marciano, pá No pudo, güey Bueno Eso es la banda, va Ya me cansé